Katia, me empezó a golpear Hey, pero ¿por qué me pegas? ¿Qué te pasa? Hola linduras, bienvenidos a un día más a mi canal, yo soy Kimberly Lavaise y estoy muy contenta por tenerte aquí Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No sé qué sentir por este video, si alegría, tristeza, emoción, miedo, coraje ¡Estoy confundida! Señor Jesús, yo soy valiente, soy muy valiente, verdaderamente valiente Soy muy valiente, verdaderamente valiente, sumamente valiente, muy valiente, valiente, valiente Exageradamente valiente Ok linduras, lo haré, una vez más seré fuerte solo por ustedes Así que, ¿están listos para el cumple el reto Kim 3? ¿Sí? ¿Por qué yo no? Mentiras, bebés, estoy exagerando solo un poquitito, poquitito Así que hay que comenzar con este video Ay no, porque todo lo que hago tiene que ser tan extremo Bueno, sí sé, porque a ustedes les encantan las cosas extremas y pues yo lo hago por complacerlo siempre Sé que a veces exagero un poquito, pero muy poquito, ¿eh? Tampoco se pasa, no exagero tanto Pero linduras, es que este video sí me exalta Solo vean un poquito de los retos que me han dejado en esta sección ¿Ya ven? Si tengo razones para estar nerviosa Pero bueno, que comience esta locura ¡Woo! ¡Ah! Solo antes quiero mandar saluditos, así que saludos para... Para JeremyFlores95 Yonbajo, Yonbajo, Mayte, Yonbajo, Yonbajo GeraldineGARC5680 DeniseYonbajoChaparra.26 Y para Sinaí, YonbajoPichón Si tú quieres un saludo así de especial en un próximo video Solamente suscríbete a mi canal con las notificaciones activadas Tómale captura de pantalla y mándamela a mi Instagram o a mi Twitter Yo me la paso viendo todo lo que me mandan Además, me gusta comunicarme más con ustedes y sobre todo más seguido Diario publico cosas en mis redes sociales, así que los veo por allá, ¿ok? Pero bueno, que comiencen los juegos de la... Que diga, los retos ¡Woo! Un poco cruel, pero haz el reto de la canela Hashtag cumple el reto Kim3 Linduras, fíjense que este reto jamás lo había hecho por miedo Alguien me dijo que este reto era peligroso y desde ahí trataba de evitarlo Si ustedes me lo ponían, yo lo evitaba Bye, bye, bye ¡Fuera, canela! ¡Fuera! Pero esta vez sí lo elegí, quiero intentarlo Lo voy a hacer con mucha precaución Si no puedo, pues lo voy a escupir todo Pero lo voy a hacer con mucho cuidado Mis niños, ustedes no lo intenten en casa, ¿ok? Jamás, jamás, jamás Ok, aquí vamos, Kate, a la mesa ¡Ay, no! ¡Ay, huele bien rico! Se me hace agua la boca De hecho, yo siempre compro unos chicles que son de canela Me gusta la canela Y puede que esto me guste, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Siento que va a saber rico, pero algo dentro de mí Dice que no está rico Bueno, ya, a probarlo ¡Ay, no! Huele rico ¡Qué miedo! Ok, una, dos, tres Vean eso No lo hagan No lo hagan nunca, linduras Es peligroso Muy Es horrible Siento que tengo por toda la nariz canela Se me fue Respiré Y se me fue la canela a la nariz Horrible Aquí siento rasposo ¡Ay, no! Horrible Horrible Ok, vamos con el siguiente Vamos con el siguiente reto Llama a un número desconocido Y dile que amas a tus linduras Ay, linduras está bien loco Pero ok, ok Este me gusta Voy a inventar un número al azar A ver si me contestan, ¿ok? 6, 6, 9, 2, 78, 33, 0 El número que marcaste no existe Por favor, confía ¿Cómo puede ser? Ok, otro 9, 1, 8, 6, 0, 7 ¿Por qué tienen teléfono? Si no van a contestar Le voy a volver a llamar a ese número Amigo, contéstame Amiga, amigo, contéstame A ver, este número Lo acabo de... No existe Actel leal 9, 80, 10, 10 Buenas noches ¿Me atiende, Ana? Buenas noches Disculpe, solo para decirle Que amo a mis linduras Amo a mis linduras Amo, amo, amo a mis linduras ¿Me colgó? Señorita Bueno, amo a mis linduras Bye Me dejó en la llamada Hablando sola Yo creo que otro Este no contó No me contestó No dijo nada Ni siquiera me colgó Ahí me dejó A ver A ver, a ver, a ver A ver qué me dicen Díganme algo Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes, señorita Solo para decirle Que amo a mis linduras Bueno Amo a mis linduras Bueno Amo a mis linduras Amo a mis linduras, señorita Me puso en silencio Me ponen en silencio Pues yo también los voy a poner en silencio Bueno Silencio Bye Bueno Nadie me dijo nada Solo me pusieron en silencio Pero yo cumplí Así que Reto Cumplido Hashtag Cumple el reto Kim3 Ve y revientale un huevo A alguien de tu casa Jajajaja No soy mala Te quiero mucho Saludos Linduras Qué malvados son Y yo No me quedo atrás Así que Vamos Vamos No puede ser No, no Hermanita Lo siento mucho Salud Ya quiero mamar Me dio la temera Mucho mejor Te acabas de hacer una hidratación total En tu cabello ¿Qué hace? Ya sabía Ya sabía Dije No, es la Katia No lo voy a hacer No manches Ay, qué malos Vámonos Vámonos Uy, qué guisa tan grande Oh my god linduras Creo que me pasé Perdón, perdón Hermanita Ok, reto cumplido Wow Siguiente reto Te reto que vayas a una tienda comercial Y grites Estoy buscando a mi mamá Y te agarras de la mano de alguna señora Qué vergüenza Dios mío Lo que me hacen hacer La gente va a pensar ¿Y esta loca? ¿Qué le pasa? Pero pues Bueno ¿Qué puedo hacer? Vamos a cumplirlo Mamá Mamá Estoy buscando a mi mamá 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 Es que se había perdido Mamá ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Mamá 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 Pensé que te había perdido La muchachita Ay madre No, señora Disculpe Es una broma Muerda una cabeza de ajo Saludos desde Pachuca Hidalgo Lindora Les quiero hacer una pregunta ¿Será que ustedes me quieren O me odian? ¿Te quieren, Kim? ¿El ajo es bueno para la salud? Pues sí Pero sabe horrible Pues sí Pero tienes que cumplirlo Ya lo sé Pásame el ajo, Katy Esta es una cabeza de ajo, eh Tengo que morderla Oh Sabe horrible Sabe horrible Nunca lo he probado, pero Yo sé que sabe horrible A mí nadie me tiene que decir Yo lo sé No te pases No te pases No te pases Una Dos Tres Vean eso Esa fue una buena mordida ¿Quieren leer mi boca? Ay, qué horrible Sabe el ajo, Lindora Pero bueno Reto cumplido Yo pienso en comer Un batido de soda y leche Saludos No, pues qué buenos pensamientos Tienen, Lindora Se pasan Lindora Eso me va a hacer vomitar Es una combinación Rara Asquerosa Me extraña Bueno Vamos No sé por qué me haces tomar Esa cosa tan asquerosa Que sigue después Dios mío Que sigue Tomar ácido No, no, no Cuando llegue a ese extremo El cumple del reto aquí Se acabó Mi boca aún se ve ajo Ahora Voy a tomar un licuado De soda Con leche ¿Por qué no? Me quitarme el sabor a Bueno Sí Ay, no, Lindora Si ustedes se pasan Se pasan de bien así Ay, ¿quién te pasaste? Capaz explote este Pues tiene como un poco de frappuccino Sí, se ve bien Imagina que es un frappuccino Y ya Pero esto es pura espuma Lo de arriba Vamos, Rafael Bye Ya quedó Bien batidito No se ve asqueroso Pero yo sé que va a saber asqueroso Churroso Un trago, ¿eh? Un trago, Lindora Porque si me lo tomo todo Me lo muero No te pasen Reto cumplido Te reto a que le des agua y comida A los cinco primeros perros Que te encuentres Ay, este reto me encantó Lindoras ¿Por qué no me dejan más retos de estos? Yo encantada de cumplirlos Así que ¿Ready, Katia? Go Let's go Ay, este es el primer perrito ¿Por qué no me dejan más retos de estos? ¡Gracias! Ñs, Wall ¿Por qué no me dejan más retos de estos? ¿Por qué no me dejan más retos de último? ¿Por qué no me dejan más retos de este? ¿Por qué no me dejan más retos de este?! Tómate una foto con ellos y súbelas a tu Instagram. Suena interesante. ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Te reto que le marques llorando al supertrucha diciéndole que atropellaron a Juan. Que Dios no lo quiera. Siento que no me va a creer, pero vamos a intentarlo. Nada perdemos, así que vamos a llamarle. Llorando, llorando Mane, ¿quién fue? Mi super trucha Mane Atropellaron al Juan ¿Al Juan? Sí ¿Puedes seguir conmigo? El Juan está contigo Sí Es que era otro Juan, tú no sabes No, sí fui grabando No cayó Bueno Les dije que no iba a caer Creo que este reto no lo cumplí ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo cumplí o no? Pues sí, porque le llamas Sí, sí, le llamé y le dije que atropellaron al Juan Así que reto ¡Cumplido! Te reto que vayas al centro comercial y compres una agua fresca Y te la vacíes encima ¿Vos estás haciendo ahorita? Lindora, se suele imaginarme Ya me dio risa No puede ser ¿Qué es eso? Me estoy imaginando cómo me va a vaciar el agua Ok, ok, ok A cumplir este reto ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Mucho mejor! ¡Qué fresco! ¡Con permiso! ¿Rento que te comas una cucharada de café? ¡Ja! ¡A que no puedes! ¿Con quién crees que estás hablando, chiquito? ¡Sí! Una Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! ¡Másticalo! 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 ¡No puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Mento mío la lengua! Estas llorando Esto cumplido No me he muerto Sigo viva Soy tu pesadilla Perdón, perdón Me ahogué Pídele a una persona de la calle Prestado su celular Y sal corriendo con tu amiga Para ver su expresión Regrésate y discúlpate con esa personita Saludos desde Ciudad del Carmen Te adoro Kim Katia, lo siento mucho Pero hasta tú saliste involucrada en este reto Mija, no te podía salvar Ay, no quiero ir No, ni yo, Katia Tengo miedo Capaz nos golpean Imagínate nos golpean Imagínate nos corretean Saca, te va a dar un micel Boom, boom Ladronas Imagínate que te juntan ahora Y todos aventándonos piedras Boom, boom, boom Nos aventan piedras Y nosotros Oh no, era una broma Era una broma Nada, te viajaste Linduras Espero que alguien No nos golpe Vamos a ir a pedir el celular a ese señor que está allá Usando el celular Precisamente A ver si no me quiere prestar Mamá, si muero Mamá, si muero Señor Sería tan amable de prestarme un celular para hacer una llamada ¿Qué me importa? A ver ¿Qué me va a abrir? ¿Qué me va a abrir? ¿Qué me va a abrir? Bueno Ajá. ¡Gracias! No, es una broma, disculpe, es una broma, ya está la cámara. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya vámonos, ya vámonos, porque me da mucha vergüenza, ¿no? Lo que ustedes me hacen hacer es impresionante. ¡Se pasan! Katy, me alcanzó a golpear. Disculpen, no traen un celular que nos presten para hacer una llamada. Es que no traemos algo. ¿Qué número? Se... 10... 1... No está disponible, se vuelve para el área. ¿Quién? No, pues no traemos un celular. Al último. A ver. Sí, que hay una... Gracias. Gracias ¿Es que no son para trabajar? No, perdón, es una broma Es una broma esperando Disculpa, disculpa Cuando volteé que lo vi corriendo y dije Hasta aquí llegué Mi corazón está latiendo super fuerte No puede ser Ok, uno más Se acabó Vamos a buscar otro Hola muchacho Disculpa, si nos podrías hacer el favor De presarnos tu celular para hacer una llamada ¿Ahí? Ah, ok. Oye, pero no me acuerdo del número No manches, Katia Bueno, voy a poner el que sea Gracias Es una broma, de verdad Es una broma Es una broma, de verdad Ahí está la cámara, no, perdón Es una broma, perdón Disculpa, saluda, saluda Eh, voltea Ok, bueno, disculpa, bye Ay, señor ¿Qué? Sentí que me iba a agarrar de repente Mi corazón está latiendo muy fuerte Corte, corte, bye Te reto que le grafitées el carro a Juan de Dios Y un bajo P diciéndole te amo Saludos desde Ecuador Linduras, ¿qué es eso? Ay, no puede ser Cuando el Juanito vea eso se va a infartar Oh my God, no sé si hacerles caso Sí, quien hazlo, hazlo Sí, sí Es que Katia, después de la broma de la sangre Y esto se va a vengar bien y bonito, eh Pero ok, linduras Si ustedes quieren ver otro cumple el reto Kim Este video tendrá que llegar a un millón y medio de likes Tan poquito Bueno Dos millones Ah, tan poquito Ya, ya Dos millones Cuando lleguemos a la meta de likes Cuando eso pase, linduras Van a ver el cumple el reto Kim más extremo que nunca Ay, no Ok, linduras Pues vamos a grafitear su carro Ok, linduras Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Vamos a comenzar a grafitear el carro del Juan de Dijos ¡Gracias! 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 Juan de Dios Espero te guste esa sorpresa Pégale una cachetada a Juan y después le plantas un besote Y te vas corriendo Saludos Kim, te quiero Ok, ok, ok Es como ¡Pum! Toma para que se te quite Pero perdóname Y le doy un beso, ¿no? Para que me perdone por la cachetada Ay, linduras ¡Qué locura! ¡Ay, no! Pero bueno, linduras Ya, ya, ya Sin tanta tontera Vamos hacia allá Ahora le voy a dar esa cachetada Y esa y esa Voy a tocar porque aquí mi cómplice es su tío y el súper tío Y aquí está Voy a hablarles a su tío ¿Quién? Yo, Kim ¿Dónde está? 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 ¡Agua! ¡Agua! Aconte Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Y comiplicen aquí abajo Las principales de la persona doy la escuela Las sexuales u off Las sexuales huidas ¡Oh! ¡P! ¡Carnero! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué traes niñas a grabar? No, no estoy grabando ¿Qué quieres? ¡Ey! ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué pretende que te siga o qué? ¡Ven, ven, ven! ¡Me tengo una sorpresa! ¿Una sorpresa? ¿Esto es para mí o por qué? ¡Es una sorpresa muy bonita! ¡Ven! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ven, ven! ¡Es una sorpresa! ¿Me estás haciendo una broma entre todos o qué? ¿Qué sorpresa tienes? Espérate, 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 déjame ver algo, déjame ver algo. Sí, muy bien, todo perfecto. ¡Ey! ¡Ey! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Quindale, ¿pero cómo te atreves a hacer esto? ¿No te gustó? Te amo, dice. No mames. Es pintura de verdad. Te gustó tu sorpresa, dime que te gustó tu sorpresa. Dime que te gustó tu sorpresa. Dime que te gustó tu sorpresa. Dime que te gustó. Ya estoy harto, me tengo que vengar, no lo he hecho porque soy bueno, soy pasifista y no me gustan los problemas, no me gustan tanto las bromas. Mentira, le encantan las bromas. Y menos bromas pesadas. Pero bueno, si quieren que me venguen, denle like a este video si quieren que me venga de vengar. Ay, linduras, ya lo que hice por ustedes es suficiente, por favor. Me la vas a pagar. Es lo que puedes decir. Es que no lo puedo creer, ¿por qué hiciste esto? Diseñé tu carro otra vez, le puse algo muy bonito. Mira, a ver esto, J-I-K. Más detallista no puedo decir. Espero que aguante las bromas que te voy a hacer yo y me voy a vengar con esta. ¡No! ¡Ya, ya! Esa es la primer broma que le hago yo. Contraataque. Oye, pero tengo que grabar con el churrito, ¿eh? Ok, ya me voy. ¿Te quedas? ¿Ah, te vas? No, me voy, me voy. Seguimos grabando. La besé. Perdón, perdón. Me besaste muy feo. Bueno, me pegaste una cachetada y rayaste mi carro. Y quiero que me lo pintes tú de nuevo. Tú me lo vas a arreglar. Adiós. Reto. Cumplido. Ya quedas retos en la calle, te reto a negar las fotos. O sea, si alguien te pidió una foto, dile que no. Ja, 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 ja. Linduras, agarré esta captura porque por un momento pensé, bueno, puede ser que lo haga, pero no, 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 no puedo. No, siento que me dolería mucho negar una foto y ver sus caritas. Ay, no, 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 no. Me pondría a llorárselo. Estaría interesante porque podría ver cómo reaccionan mis linduras al yo negarles la foto. No sé, yo creo que puede ser una buena y un poco cruel idea, pero si ustedes quisieran ver ese video en mi canal, pues denle muchos likecitos a este video y puede ser que próximamente vean ese video negando fotos en la calle. Puede ser. Pero bueno, Juanito, tu reto por hoy será... Omitido. Y bueno, linduras, esto ha sido todo por el cumple, el reto Kim3. Espero les haya gustado mucho, espero que se hayan divertido, que se hayan reído, que se hayan entretenido. ¿Qué más? Ha sido un placer tenernos por acá. Si les gustó este video, sería importante que dejaran su lindo like. Y si eres nuevo en este canal, te suscribieras y así formaras parte de esta nueva familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. ¡Adiós! Los amo. Bye.